Boxero de Nocaudio Informa está con la peleadora sudamericana, Soledad la Negra Macedo. Soledad, el Museo de Historia Mexicana de la Ciudad de Monterrey ha abierto sus puertas para este primer cara a cara con Arely Muziño. ¿Qué nos dices de la campeona mundial mexicana? La verdad que la respeto mucho, la admiro también porque es muy querida por la gente y eso es algo admirable porque significa que es buena persona, que tiene buen carisma. Y bueno, yo vengo acá como retadora, pero la verdad que la gente no me ha visto tan malo tampoco, entonces vamos a dar un buen espectáculo, así que les invitamos a todos a que concurran. Tu récord profesional habla de un 40% de nocauds, ¿esta será una pelea explosiva de golpe por golpe? Y creo que sí, porque las dos somos más o menos iguales y se va a dar una pelea así con seguridad. ¿El hecho de estar en la casa de la campeona no es una desventaja para ti? No, la desventaja para ella que tiene la presión de la gente si está en su tierra. Yo no, yo vengo de afuera. ¿Cómo te sientes para esta pelea ya físicamente? ¿Cuánto tiempo te preparaste? Y hace rato que venimos porque pensábamos pelear el mes pasado y tuvimos que alargar el plazo de la preparación para la pelea, pero no venimos muy bien, nos encontramos bien. Ahora ya estamos haciendo solo ajustes para el peso y nada más que también lo estamos dando sin problemas. Peleaste con la güerita Sánchez. ¿Qué opinión tienes del boxeo mexicano? Y la verdad que es muy agarrido. Y no, muy bueno y me encantan las boxeadoras mexicanas y es lo que uno ve mejor porque se la ve a Ana María Torres y eso que nosotros allá vemos, nos basamos más en lo mexicano. Y de los boxeadores mexicanos, ¿quién podríamos decir para tu gusto es el mejor en estos momentos? No sé quién es el mejor, a mí me gusta Antonio Margarita. Siempre me gustó porque es una persona que tira, que va al frente, me gusta eso. Muy amable, gracias Soledad.